Seguimos hablando de Nintendo, como no, en una semana tan importante para esta compañía que, por cierto, ha dado muchísimas declaraciones durante las últimas horas, así que el día de hoy va a estar lleno de noticias de Nintendo. Vamos a hablar de la asignatura pendiente de Nintendo, que ya sabéis que es su consola de sobremesa, Wii U. Al parecer, Nintendo descarta una gran reducción de precio para Wii U. Han sido muy bajas las ventas cosechadas por Wii U y unas previsiones por debajo de lo esperado para Nintendo 3DS durante el último periodo de 2013. Esto lo hemos dicho una y otra vez. Todo ello ha hecho que Nintendo sufra en cuanto a su economía y sus beneficios. Una de las principales consecuencias de ello es el anuncio de la reducción salarial de los principales ejecutivos de la compañía. Ya lo comentábamos ayer, Satoru Iwata, el presidente de la compañía, aceptaba reducirse su propio sueldo a un 50%, mientras que el señor Miyamoto y el director Genio Takeda lo harán en un 30%. El resto de la junta directiva de la empresa se va a reducir el sueldo un 20% a partir de este próximo mes de febrero, aunque eso sí, en junio se renegociaría esta situación en vista a los resultados que obtengan. Aunque Nintendo planea acercarse un poco más a los dispositivos móviles para promocionar sus productos, parece que la rebaja de precio de Wii U para impulsar sus ventas no es precisamente la estrategia que van a seguir desde Nintendo. La verdad es que es algo bastante chocante porque estaréis conmigo en que Wii U necesita sí o sí una rebaja de precio urgente. Evidentemente es un producto que hay que hacerlo atractivo al consumidor y al precio que está frente a PlayStation 4 y Xbox One, la verdad es que no llama tanto la atención. Pero atentos a las explicaciones que da el señor Iwata. Ha explicado a sus inversores que el mercado de los videojuegos en Norteamérica garantiza un alto porcentaje para la consola portátil Nintendo 3DS, pero durante la temporada de Navidades las ventas no explotaron como se esperaba. El retraso en el lanzamiento de algunos títulos importantes para Wii U ha hecho que la consola no haya podido recuperarse y el impulso se ha perdido. Si bien es necesario reconstruir otra dimensión, no pensamos que podamos superar esta situación mediante una gran reducción en su precio. Es lo que decían en el periódico japonés Nikkei. Aunque el señor Iwata ha señalado a sus inversores que no se realizará esa gran reducción de precio, sí que es cierto que no se podría descartar que pueda producirse un leve cambio en el precio de la consola durante los próximos meses. Una pequeña rebaja en Wii U. Recordemos que en el grupo de Facebook de la voz de los gamers hicimos una encuesta preguntando a los usuarios que cuál sería el precio perfecto de la consola. Y atentos porque la respuesta más mencionada eran 199 euros con una Wii U Premium Pack junto a un juego tipo Nintendo Land o Wii Party U. Ojalá Nintendo nos escuche a nosotros.